Resurgimiento Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos Mata y acelera su regreso Muy bien soldado, marca un punto de descenso Para tu pelotón y ve por él Por aquí Como ve, como, no entiendo ¿Qué hay? Lo que le hago es el tiburón blanco Le hago a este tiburón blanco El tiburón blanco le hago a este tipo ahora Vamos a sonar de la cara ahí Sonar de la cara ahí Para que siga matando a la gente Que no son de ese tipo Hay otro más chino Ah, es mío, es ven acá Ven acá Espérate, espérate Sobre salir con vida Eso no bastará para matarme Se tiraron para ahí El tiburón blanco El tiburón blanco Voy a hacer Lo va a recibir Nos mandamos Llegamos entre los 10 mejores ¿Dónde es la bancrada? Se lo tiró, se lo tiró No, atrás de mí me ven No, ya está arrastrando No, no, no. Combate a uno, quedan dos Yuuu Se da otro más, vamos que se da nosotros ¡Ganamos! ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver!